Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirá, o de las cosas que hablarán total, la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora, este rey de esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo el tormento de este amor Compañeros, hoy es noche de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no está, solo triste sin amor, me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo el tormento de este amor Hasta cuando iré sufriendo el tormento de este amor Hasta cuando iré sufriendo el tormento de este amor